El secreto de las piernas de la reina Leticia, deporte, comida adecuada y cremas. Doña Leticia corre por los jardines de zarzuela, practica yoga, zumba, senderismo, y usa productos para esconder defectos. Leticia y su polémico mini vestido de volantes acaparan todas las miradas. Esta semana, la reina Leticia, 45, ha vuelto a desatar una polémica luciendo piernas con un corto mini vestido. Ocurrió el pasado miércoles durante la entrega de los premios de periodismo Francisco Cerecedo junto a Don Felipe en el Hotel Riz de Madrid. Cuando se quitó su capa negra de Carolina Herrera y dejó al descubierto su modelito mini de volantes blancos, estilo Charleston, firmado por Teresa Helbig, que resaltaba sus tonificadas piernas sin medias. Todos los presentes se quedaron obnubilados. Lejos quedan aquellos tiempos de su compromiso con el príncipe, cuando la ex periodista optó por adquirir un traje pantalón en vez de un vestido para su pedida, pues no le gustaba enseñar sus piernas, sobre todo sus rodillas. La actual Leticia, cuyo aspecto está muy cambiado a causa de sus retoques estéticos, es una mujer que pisa fuerte y disfruta exhibiendo su espectacular figura, aunque sea a costa de levantar ampollas entre los partidarios de un mayor decoro regio. La pregunta del millón es, ¿cómo ha logrado moldear sus antes delgadísimas formas? La respuesta, según un personaje de su entorno, no es otra que machacándose con un duro entrenamiento, que complementa con una dieta para eliminar grasas y potenciar la musculatura. Porque la reina, perfeccionista hasta la exageración, cuando se propone algo, no para hasta lograrlo. En cuestión de ejercicio físico, según la citada fuente, practica footing y ejercicios de musculación, además de sesiones semanales de yoga o palatis que completa con aeróbico los domingos en su clase de zumba muy madrugadora, se levanta sobre las 7 y suele aprovechar esa primera hora, siempre que su agenda se lo permite, para trotar por los jardines de zarzuela. Después, si le queda tiempo, se acerca al gimnasio del palacio, donde practica ejercicios para tonificar bíceps y tríceps con mancuernas, gomas y aparatos, para evitar esa piel flácida que aparece en los brazos de las mujeres a partir de los 40. Además muchos fines de semana se escapa con Don Felipe y sus hijas a hacer senderismo por la Sierra de Madrid, excursiones en las que se pega caminatas de varios kilómetros. Al menos una vez por semana hace yoga o palatis, una disciplina consistente en combinar estiramientos con respiraciones para endurecer los músculos. Antes acudía con Doña Sofía a un centro ubicado en la zona norte de Madrid, cerca de Pozuelo. Sin embargo, en los últimos tiempos le ha cogido más gusto al yoga, afición que descubrió con Javier López Madrid, a quien la reina se refería en sus WhatsApp como compi-yogui. Afición que compartía con la reina, con la que llegó a tener una estupenda relación. Tanto que acudía a las sesiones de yoga que el amigo de Don Felipe organizaba en su chalet de Puerta de Hierro, en Madrid, aunque no tenían el mismo maestro, pues compartían a dos hermanos. Doña Leticia se decantó por el yoga y yengar, disciplina que además de relajar la mente, se ayuda de cinturones, ladrillos y otros utensilios caseros para acentuar las posturas y tonificar la silueta. Según la famosa yoga y tara styles, lo ideal es combinar yoga con pesas, para lograr un cuerpo tonificado a la vez que esbelto como el de la reina, que completa su puesta a punto practicando los domingos zumba, modalidad de aeróbica ritmo de salsa, en las cocheras del nuevo pabellón de Zarzuela, su vivienda, donde se habilitan unos espejos que retiran tras la clase. Su profesora es una preparadora física y acuden también amigas de Leticia, entre ellas algunas de sus famosas escuderas, antiguas compañeras periodistas de televisión. Melón y frutos silvestres como la mora y frambuesa. Gracias a esta dura disciplina, la reina puede permitirse, a sus 45 años, lucir minifaldas de 20 añera. Y hasta ir sin medias en noviembre, como hizo este miércoles. Claro que esto puede tener truco, pues lucía un tono bronceado en todo su cuerpo, con leves destellos dorados, muy favorecedor. Algo que proporcionan los productos efecto medias invisibles, de moda entre las celebridades de Hollywood. A modo de un Photoshop en bote, dichas sustancias, además de maquillar la piel, disimulan varices y celulitis, contribuyendo al efecto óptico de piernas tonificadas. Será este el nuevo secreto de Leticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!